A una semana de que el Instituto de Salud Pública aprobara la aplicación de la vacuna china Sinovac en Chile, este miércoles 27 de enero, el ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Será la tercera vacuna contra este COVID-19 que se inoculará en nuestro país. Una vacuna que es adenovirus, es decir, adenovirus que lleva un vector viral, lleva un componente del SARS-CoV-2 y por lo tanto con eso produce la inmunidad. Con esta tercera aprobación, Chile tendrá cerca de 16 millones de dosis para enfrentar este COVID-19. Es una vacuna que será aplicada en pacientes mayores de 18 años y se administrarán dos dosis con una distancia de 28 días. ¿Cuál es su porcentaje de eficacia? Así como la de Sinovac le dimos 78 y a la de Pfizer 95, esta tiene alrededor del 64% de acuerdo a los análisis que hicimos de los estudios. De esta forma, la vacuna de Oxford-AstraZeneca se sumará a la de Pfizer y Sinovac. Hasta el martes 26 de enero, el plan de vacunación contra este COVID-19 registró 56.759 personas inoculadas en nuestro país. 10.315 personas ya recibieron su primera y segunda dosis. Lo importante es que las personas estén tranquilas, que en la medida que comencemos con estas vacunas a vacunar, todas las personas que les corresponda vacunarse se vacunen. Porque sabemos que vacunarse no solamente es un tema de protección individual. Sin embargo, la pandemia sigue avanzando en todo el mundo. En nuestro país, 18.040 personas han fallecido con examen COVID confirmado. 17 pacientes murieron durante el último día. Hasta ahora, 709.888 personas han contagiado. 3.371 pacientes fueron diagnosticados durante el último día. Actualmente, hay 91 pacientes en estado crítico y existen 178 camas críticas disponibles. En cuanto a la vacuna de Sinovac, este jueves 28 de enero llegarán alrededor de 2 millones de dosis a nuestro país. La vacuna Sinovac es una vacuna que requiere, desde el punto de vista de logística y de seguridad, bastante más simple que la vacuna Pfizer, desde el punto de vista de temperatura. La capital suma 339.671 casos desde que comenzó la pandemia. Bio Bio 59.221. Le sigue Valparaíso, Los Lagos y Maule. Después de la capital araucanía, Los Lagos y Maule son las regiones del país que más contagios registraron durante la última jornada. A nivel mundial, ya se superó la barrera de los 100 millones de contagios desde que comenzó la pandemia. Y han muerto 2.162.333 personas.